Vamos a estar participando, hoy acompañando a nuestro candidato Martín Llargora, a todo el equipo, a Claudia Márquez y por supuesto a los legisladores. Sin dudas vamos a tener actividades importantes y como ustedes recién lo escucharon, yo creo que es una oportunidad histórica donde los vecinos de Río Cuarto no solamente van a respaldar 18 años de transformaciones que ha tenido Unión por Córdoba en esta etapa para Río Cuarto y para el Sur con las obras concretas que son visibles, sino también van a valorar y respaldar un gobierno municipal que viene concretando en más de un año de gestión, muchísimas obras que hacía tiempo que estaban postergadas con políticas y programas concretos de participación ciudadana y creo que teniendo en Río Cuarto una candidata vecina de la ciudad, una candidata que además ha formado parte de mi equipo en la Defensoría del Pueblo, que le va a imprimir sin dudas una defensa a los derechos de los vecinos, a los derechos del consumidor. Yo creo, yo no tengo dudas que los vecinos de Río Cuarto van a respaldar también a una candidata que es la única lista que lo tiene, que es de aquí de la ciudad, que comparte nuestras decisiones, que tiene una visión local y que va a expresar en el Congreso de la Nación esa visión local. Que se plebiscite su gestión, ¿lo entusiasma o lo inquieta? Yo he participado en todas y cada una de las campañas antes de ser intendente, siendo Secretario de Desarrollo Social, siendo funcionario del Gobierno de la provincia, a cargo del Centro Cívico y hoy yo soy parte de Unión por Córdoba, hoy con una enorme responsabilidad, siendo intendente de la ciudad. Por supuesto que mi ocupación es defender y seguir gestionando como lo hago y ustedes me ven no solamente durante la semana, los fines de semana, mañana, tarde y noche, trabajando por Río Cuarto, pero trabajar por Río Cuarto también es expresarle a los vecinos de Río Cuarto la importancia que tiene para la ciudad que Unión por Córdoba pueda llegar a ser acompañado y votado en agosto y también en octubre, porque entendemos también que este apoyo que nos está dando la provincia, a todos los riocuartenses, se va a profundizar si tenemos más voces y que nos representen en el Congreso, teniendo una vecina integrante de nuestro equipo en la lista, como es Claudia Márquez. Así que me parece que más allá de pensar si es un plebiscito o no de una gestión municipal, lo que es más importante es que apoyando a los candidatos de Unión por Córdoba, por eso se los pido a los vecinos de Río Cuarto que nos acompañen, implica sin dudas seguir mejorando y seguir avanzando como lo venimos haciendo y como es visible en este año de gestión, las obras están allí, los programas están y son reconocibles y son valorados por los vecinos de Río Cuarto, por eso es importante tener... La presencia mañana de Frigerio, ¿usted cree que puede anunciar alguna obra para Río Cuarto, le va a pedir alguna obra para la ciudad? Bueno, ya lo ha anunciado y seguramente porque lo ha hecho públicamente las 200 cuadras para Río Cuarto para el próximo año, así que esperemos que se ratifiquen esos compromisos, pero también seguramente, como lo he dicho, yo lo he reconocido, seguir avanzando con la obra de Coruncuneta, con la obra del PROMEBA allí en el barrio obrero, la verdad que en ese sentido el trabajo articulado con la provincia pero también con la Nación nos permite hoy avanzar con políticas públicas en beneficio de todos los vecinos de Río Cuarto, seguramente lo voy a estar acompañando en la planta de tratamiento de líquidos cloacales, junto con los legisladores provinciales, con Carlos Gutiérrez, con Franco Miranda, con Marco Farinas y con los representantes del gobierno nacional que lo acompañan a él. Gracias. Gracias.